Bueno, primero que nada, muy feliz año nuevo. Regresamos a la Asamblea Legislativa a seguir trabajando en este año 2017. Para mí es fundamental que en este año podamos impulsar la reforma en los temas de seguridad ciudadana, en donde el país está siendo muy golpeado últimamente. Para mí, importantísimo respaldar el proyecto de extinción de dominio que yo presenté, que ya está en la etapa final. Lo que pretendemos es quitarle los bienes a las personas que utilizando el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, se han hecho de propiedades y que podamos atacar a estos grupos criminales por la parte que más les duele, que es la parte económica. También el proyecto de ley de justicia restaurativa para lograr sancionar, pero dar oportunidad a la gente, no únicamente llevarla a las prisiones, sino restituirla dentro de la vida en sociedad. Y también quiero avanzar con el proyecto de paridad horizontal, que si bien ya fue resuelto en instancias judiciales, es importante que tengamos una ley para que eso no vaya a depender únicamente de lo que decidan los jueces según la ocasión. Si pudiéramos impulsar esto dándole beneficios a las mujeres y combatiendo el tema de la inseguridad ciudadana, tendríamos un gran avance en el 2017.